Más adelante, vamos más adelante, ya está, ya ganamos y tenemos la altura. Ah, no sé si ganamos, pero... Eh, gato, no construyas tan adelante, por favor. No pueden ir por ahí, te pueden hacer cagas. ¿Ya los encontraste, gato? Sí. Vengan, vengan. Para, no, no vayan todo, eh. No se la jueguen, eh. Está atrás de la madera, está atrás de la madera, está atrás de la madera. Lo estoy viendo con la térmica. Sí, 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 sí. Voy por ahí. Oh, voy para allá. Ven. What? Qué lag de mierda, se había construido. Queda uno solo. Queda uno solo. Queda uno, sí, queda uno. Ese solo se lo pijía a los tres. Yo no puedo creer que me caí. ¿Dónde está? ¿El sicario me puede revivir lo que te da por el borde? Porque ese que era una final no se revive, pero... Si es uno solo, no somos tres. No, no me muero. No me muero, no me muero. No te muevas, no te muevas. No te, no camines. Dos. Ah. Eh. Perdón. No importa. No importa, no importa. Ya está, ya uno solo. Está re escondida la lacra. No importa. Eh, tome el fuerte. Tome el fuerte. Toma el fuerte ese del pandillo. Mira dónde está. Mira dónde está. Mira dónde está. Vayan con el sicario. Ya lo veo. Ah, sí, ya lo vi. Acá está, Gato. No importa. ¡Sube el sicario! ¡Sube el sicario atrás! ¡Otro! 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 ¡Nit! Ahí está. ¡A lo de la trampa! Bueno, chicos. ¡Suscríbete al canal!